Hace mucho tiempo que nosotros los judíos encendemos luminarias en Hanukkah, que nos recuerdan angustias y victorias, alegrías y desgracias. Al decirte filá al anisim. Hoy es Hanukkah, y por eso Moshe le volvió temprano del Heider. Hola papi, qué lindo encontrarte en casa, ¿sabes? El Rob me dio un regalo, porque tuve buenas notas. Y así, juntos, instalan del lado izquierdo de la puerta la linda Hanukkiah. El Rob me dio un regalo, porque tuve buenas notas. Después de haber cantado todos juntos, la familia se sienta alrededor de la mesa a comer los ricos latkes. Mmm, qué rico mami, muchas gracias. Y ahora, vamos a contar la historia de Hanukkah en detalles. Es muy interesante. En aquella época, reinaba en Siria el tirano Antiochus Epifanus. Antíoco el loco. Yo hago con el templo lo que quiero, y nadie me lo impide. Él mismo subió posteriormente a Jerusalén. Los llamaban Yehuda a Maccabí. Sobre su bandera puso las iniciales. Maccabí. Mija moja baelim Hashem. ¿Quién es tan fuerte como tú, Hashem? Mija moja, mi ka moja, baalge burro, tu humido, aymelach. Mija moja, mi ka moja, mi ka moja, baalge burro, tu humido, aymelach. Dado, Pus, que tú eres el más distinguido, Pus, de tu pueblo, Pus, te damos el honor, Pus, de ser el primer, Pus, en llevar a cabo, Pus, la orden real y ofrendar el sacrificio, Pus. Solo obedeceré las órdenes de mi rey todopoderoso. Empezaron a trabajar, llevaron piedras nuevas. Ese poquito aceite ardió ocho días. Con mi criada saldré por la noche de la ciudad. Y todos ustedes, hombres, mujeres y niños, rueguen por mí para que tenga éxito en mi intento de ayudar al pueblo. ¡La mujer judía nos engañó! ¡Escapemos de este lugar! Todos reconocieron los grandes milagros que Hashem realizó a través de la virtuosa Judit. Finalmente, con la ayuda de Hashem, vencimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!